Hace unos días la catedral de la ciudad de Piura, al norte del Perú, quedó afectada tras un fuerte temblor. Y es que el pasado viernes 30 de julio se registró un sismo de 6,1 de magnitud en el norte del país. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento sísmico se produjo a las 12 y 10 p.m. hora local y su epicentro se localizó a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Suyana, con una profundidad de 36 kilómetros. Ante lo ocurrido, la Presidencia de la República detalló en un comunicado que el presidente Pedro Castillo, quien participaba en un desfile por fiestas patrias, se retiró del evento para viajar a Piura para coordinar la asistencia a los afectados. Por otro lado, desde el arzobispado de Piura dieron a conocer que Defensa Civil ya verificó y constató que no se encuentra comprometida ni la cúpula ni las torres de este edificio histórico, aunque en el interior hay algunas pequeñas rajaduras que están siendo rápidamente refaccionadas. Cabe resaltar que diversos templos en la ciudad se vieron afectados por el fenómeno natural, entre ellos la Capilla San José, ubicada en el centro poblado La Legua, en el distrito de Catacaos.